El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Contemplamos los misterios luminosos del Santo Rosario. Y las personas que deciden llamar, lo pueden hacer solamente llamada, pueden participar del Santo Rosario, hoy jueves sacerdotal. Pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Solo participan del Santo Rosario las llamadas de Cantebé al 0276-343-1662. Por mensaje de texto o WhatsApp y pueden colocar sus propias intenciones al 0414-700-1533. Y de manera especial lo vamos a hacer el Santo Rosario por la salud mundial. Sabemos que en el hospital central, en los centros médicos y en muchas casas donde se encuentran enfermos, se encuentran con nosotros haciendo el Santo Rosario. Oremos por la salud mundial, por la sanidad de estas personas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La señora Ali Silva? Sí, señor. ¿De dónde nos llama? De la comunidad de Sabaneta, Vialllano. Muy bien. Si tiene el radio prendido y tiene mucho volumen, por favor le baja un poco de volumen para que nos escuchen bien, ¿oyó, Ali? Sí, señor. Sí, padre, ya. Entonces, vamos a iniciar el Santo Rosario y encomendamos sus intenciones, pidiendo por todas estas intenciones que las personas en este momento se unen a nosotros con el Santo Rosario. Y de manera especial lo pedimos por la salud mundial, por la paz de Venezuela, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos migrantes, y en especialmente estamos en el octavario de la unidad de los cristianos. Esto lo hacemos todos los años, ocho días de oración, por la unidad de los cristianos. Ave María Purísima. Sin pecado original concedido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de construcción. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ello ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Como el Rosario es cristológico, vamos a hacer el credo a la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, se dio a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Nos espera un momentico que vamos a leer algunas intenciones, señora Ali, y vamos a pedir las intenciones, que no todas las vamos a leer, pero sí algunas antes de empezar, el primer misterio luminoso. Y el Santo Rosario, tenemos las siguientes intenciones. Por los inmigrantes que han salido a buscar un mejor futuro, o por los que estamos en Venezuela, por la salud del mundo entero, por el eterno descanso de las almas de Luis Cardoso y Annalina de Cardoso. Por la pronta recuperación de todos los enfermos de COVID, muy especialmente por Carlos Aldelso Rosales Chacon y de Ramón García Machado. Por la recuperación de Blanca Esperanza Méndez de su intervención quirúrgica. Por la salud de la bebé en una moncada de apenas siete meses de edad, quien se encuentra con un problema grave de salud, para que nuestro Señor obre el milagro de la salud por ella. Por el alma de Abdón Linares, quien partió al encuentro del Señor el día 16. Por el eterno descanso de la señora Carmen Parra Chacón, quien partió ayer al encuentro con el Señor. Para encomendar en el Santo Rosario a la señora Aura Elena de Contreras por la salud y protección de Blanca de Carrero, Mari y la familia Carrero Moreno, Berro, Berro Rangel y por el Señor Alberto Berro, por la recuperación de los enfermos del COVID en Venezuela y el mundo entero, por la protección y la salud del Papa, obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas, por el descanso eterno de todas las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, por el alma de Sonia Celis, Rosa Fernández, el doctor Luis García, el doctor Carlos Escalona y todas las personas que han fallecido por esta pandemia. Para despedir por todas las almas benditas y olvidadas, por el alma de mi papá, por el alma de mi papá, Nero Zambrano Fuente y Fidelina Zambrano Fuente, Aura Zambrano, Rosa Minta Belén, de Labrador y por mi tía Lucía de Jesús Rangel Arellano, que Dios en la Santísima Virgen las tenga coronando en el reino de los cielos. Amén. Es la intención de Aymara Zambrano. Por el alma de Jairo Quirós, que Dios lo tenga en la gloria. Por todos los enfermos de COVID-19 para que se recuperen pronto. Para pedir por el fin de esta pandemia, por la salud, para que Dios nos bendiga a todos los que laboran en Radio Natividad. Pongo todas mis inquietudes a los pies de nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a meditar el primer misterio de los misterios luminosos, y es el bautismo del Señor. Una voz del cielo decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya no eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a toda la salva, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señora Ali, Dios le bendiga. Gracias por este primer misterio luminoso. Amén, Padre. Gracias. Bendecida noche a todos. Igualmente, estamos meditando los misterios luminosos del Santo Rosario. Las personas que deseen llamar al 0276-343-1662 o por mensaje de texto o WhatsApp, pueden colocar sus intenciones al 0414-700-1533. Y tenemos algunas intenciones acá que las vamos a encomendar en este segundo misterio luminoso. Para agradecer por el don de la vida, pedir por los más necesitados y por el fin de la pandemia. Pongo todas nuestras inquietudes a los pies de nuestro Señor. Por todos mis hijos, nueras, sobrinos y esposos expuestos en su ejercicio profesional a esta pandemia, luz gallante. Por los venezolanos dentro y fuera del país y para que seamos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo y libre del contagio. Por todos los jóvenes, especialmente Sara Leiva, Dios le dé salud y su bendición. También para pedir por la salud de mi mamá Carmen Abelarda Arangel de Zambrano, que Dios y la Virgen la proteja y la cubra con su sagrado manto. Amén, amén. Por todos los de Radio Natividad, para que Dios y la Virgen los proteja y cubra con su sagrado manto. Amén. Por la señora Mayra López Zambrano, por favor, por favor, colocarla en la Santa Misa. Es una fiel oyente. Gracias que Dios les pague. Por todos los sacerdotes y religiosos, para que la Santísima Virgen los proteja de todo mal y peligro, por la conversión de los pecadores, por todas las familias, por todas las futuras madres y niños que la Virgen envíe ángeles de la guarda, por todos los enfermos y cuidadores y por las benditas almas del purgatorio. Hoy, por cumplir un año más de haber partido, el señor Elías Peláez Núñez. Por todas las personas fallecidas por esta pandemia y las que actualmente se encuentran enfermas o convalescientes, señor, líbranos de todas estas amenazas. Para agradecer por el don de la vida, pedir por los más necesitados y por el fin de la pandemia, nos dice María Eugenia. Por la salud del señor Jairo González Bonilla y la señora Carolina de González con COVID. Por los venezolanos dentro y fuera del país, para que seamos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo y libres de contagio. Para pedir por todos los médicos y los sacerdotes que Dios y la Virgen me los proteja de esta pandemia. Por la salud de Carmen Abelarda Rangel de Zambrano, que Dios y la Virgen la proteja y cura con su sagrado manto. Amén. Por la señora Nilfa, para que salga bien de su cirugía del corazón abierto. Por la salud de la señora Rosa Omaira López Zambrano. También por una oración pronta de mi cuerpo, ya que estoy enferma, Nadelci de Piña. Para que con el favor de Dios, con el favor de Dios y María Santísima, me recupere pronto. Por la salud de Jairo González Bonilla y Carolina de González. Y los unimos a todas estas oraciones, estas son las intenciones de este segundo misterio. Buenas tardes. Dios me la bendiga. Estamos meditando el segundo misterio luminoso y la vamos a ofrecer, ya un momentico, déjame hablar porque si no nos escuchan. Y ofrecemos este segundo misterio por todas estas intenciones que las personas han escrito y han pedido por su salud o por cualquier tipo de necesidad. Y en el segundo misterio, estamos meditando, nos llama la señora Marleni López Zambrano y, perdón, la señora Marleni. Y la vamos a, en este segundo misterio, meditamos las bodas de Canaán. Entonces vamos a escuchar la meditación, luego reza el Padre Nuestro, lo inicia usted, con las diejas de María y el Gloria. Dijo la madre a los servidores, haced lo que él os diga y Jesús convirtió el agua en vino. Señora Marleni, empiece con el Padre Nuestro. Bueno, hombre, venga a nosotros tu reino, hagas a preguntarte en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, en cada mujer, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebido. Oh, bendito mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de mi misericordia, Jesucristo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado. Señora Marlene, Dios me la bendiga, gracias por este segundo misterio luminoso. Me saluda a su familia, a su esposo, que nos acompañó también en este santo rosario. Bien, Padre, que Dios me lo cuide. Estamos meditando los misterios luminosos del santo rosario. Las personas que deseen llamarlo pueden hacer al 0276-343-1662 o por mensaje de texto guasal 0414-700-1533. Y tenemos algunas intenciones. Buenas tardes, Padre, por la salud de María Elena Arellano Colmenare y la familia Arellano Colmenare. Por la salud de la señora Rosa Omaira López Zambrano. Para encomendar a Jocelyn para que salga bien de sus exámenes y le pido a Jesús por Jocelyn para que también tenga buenos frutos en estos exámenes. Por la salud del señor Jairo González Bonilla y la señora Carolina de González. Buenas tardes en sintonía de Santa Lucía El Corozo para pedir oración por la familia Parra Acevedo. Para pedir por todos los médicos y los sacerdotes que Dios y la Virgen los proteja de esta pandemia. Para pedir a Jesús sacramentado por la salud y protección de la familia Bielma Ochoa Peña Bielma Buitriago en Chile, Perú y Venezuela y por todos los emigrantes por el alivio y descanso de la salva de Sara Ramírez y Casiano Ochoa y todos los fieles difuntos por favor poner estas intenciones en la Santa Eucaristía de esta noche. Por la señora Ninfa para que salga bien de su cirugía de corazón abierto. También pedimos por la salud de Eliodoro Monsalve pido por la salud de todos los enfermos por el alma de Eliodoro y todas las benditas almas. Por la salud de Nadelsi de Piña para que el Señor la recupere pronto. Por el eterno descanso de Pedro de Pablo paz a su alma. Por mi patria Venezuela para que cese esta pandemia por la salud para que Dios y la Virgen proteja y cubra nos cubra con su sagrado manto. En oración a la familia Martínez Acevedo y por Jesús Martínez Ramona Paola y por mis hijos Carmen Acevedo de San Rafael. Por el eterno descanso de los sacerdotes personal de la salud servidores públicos y en general ciudadanos que han perdido la vida en soledad y sin despedirse de sus seres queridos por el coronavirus que en paz descanse. Padre Miguel por favor le pido por la salud de mi esposo Richard Mende y por la protección de mi familia. Por la salud de Doris Sánchez que sufre de cáncer. Será operada el próximo martes. Que Dios la proteja y pase su mano sanadora por ella. Para pedir por mi mamita Miriam de Moreno mis hijos Santiago Lionel, Diego Sofía, Robert Antonella y por mi familia y muchas gracias. También bendecimos bendecida noche me uno al Santo Rosario por el eterno descanso de Luis Felipe Ortega Castillo Eloy Mende Pérez Rogelio Mende Asiniega y por todas las benditas ánimes al purgatorio gracias Vilma Mende de Tariva. Para pedir por todos los que se encuentran prisioneros para que Dios los ayude para pedir por los reclusos para que Dios se apiade de ellos y por todas las personas que se encuentran en las cárceles que también ellos nos ayudan con la oración del Santo Rosario por la salud de la señora Blanca Montilva y el doctor Colmenare y también para pedir por la salud de los hijos de Xiomara García que están hospitalizados por COVID que Dios bendiga para pedir por todas las personas que van en camino para Chile y por mi madre que hoy cumple diez años de haber partido al encuentro del señor Delfina Zambrano Buenas tardes Buenas tardes Padre ¿Cuál es su nombre? Lucrecia Lucrecia Vamos a meditar el tercer misterio que es el anuncio del reino invitando a la conversión Se ha cumplido el plazo está cerca el reino de Dios convertidos y creed la buena noticia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señores por nosotros pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libros al fuego del infierno, yo al cielo, a todas las almas, especialmente a la mano necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Tu corazón de María, sea la salvación del alma mía. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Estamos meditando los misterios luminosos y vamos ya en el cuarto misterio, donde hay muchas personas que en este momento oran con nosotros por una persona muy querida, por Luis Herrera, que está recuperando del COVID. Y nos unimos también a las siguientes intenciones. Por las almas benditas y olvidadas, por el alma de mi papá, Nereo Zambrano Fuentes, Fidelina Zambrano Fuentes, Aura Zambrano, Rosa Aminta, Belén de Labrador, Lucía de Jesús Rangel Arellano. Que Dios y la Santísima Virgen las tengan coronadas en el reino de los cielos. Amén. Pido por la sanación de todos los enfermos, especialmente por los de COVID y cáncer. Que el Señor le dé la sanación e ilumine y le dé mucha humildad a todos los médicos y enfermeras que cada día han batallado por la salud de todos. Por la salud de todos los seres vivos del universo entero, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nuestro Padre Celestial perdone nuestros pecados y seamos mejores seres humanos. Buenas noches, ruego por el descanso de mi mamita María Fanny Martínez y por la recuperación de mis hermanos que habiendo vencido la COVID, gracias Señor por verlos con ojo de piedad y de misericordia. Por el alma de Carlos García, hoy en su segundo día de novenario. También ofrezco el rosario por la salud y protección de la familia Borrero Jaime Herrera Cáceres, especialmente por la señora Mercedes Jaime de Borrero. También por el alma de todos los difuntos, el Señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio Herrera Cáceres, Chari Cáceres, Adán Moreno y José Fernando y el Señor Luis Jaime. También nos unimos al Santo Rosario por todos los enfermos en el mundo, especialmente los del COVID, que el Señor pase su mano sanadora por la sanación corporal y espiritual de la familia Casanova Acevedo, por todos los sacerdotes y por los que laboran en Radio Natividad. Dios los bendiga y por la salud de Iris Rondón, que el Señor le dé la salud corporal y espiritual. También para encomendar a Abby Samara Baraja Saba, que el pasado 10 de enero cumplió dos añitos, que la Santísima Virgen la bendiga y que Dios les bendiga a todos ustedes de Radio Natividad. Para dar gracias a Dios por el don de la vida, feliz y bendecida tarde. Y también por todos los sacerdotes, religiosos y personal médico. Para dar gracias al Señor por la salud de Leonilde, Omaira, Nidia, Jorge, Yané y todo el personal de Radio Natividad. Por la salud de Carmen Omaña, Elizabeth, Eima, Fuente y de todos los que están sanando. Buenas tardes. Buenas tardes. La señora Isabel. Vamos a meditar el cuarto misterio luminoso que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Los cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco escucharle. Puede iniciar con el Padre Nuestro y las diez a la de María. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haya fe de su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, de gracia, Madre de la misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Amén. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Muchísimas gracias, señora Isabel. Que Dios la bendiga. Amén. Feliz noche. Igualmente. Estamos meditando el Santo Rosario, los misterios luminosos. Las personas que deseen llamar al 0276-343-1662. Por mensaje de estos WhatsApp pueden escribir al 0414, pueden colocar sus intenciones, al 0414-700-1533. Y nos unimos también a la oración de algunas personas que nos han escrito pidiendo algunas intenciones. Por la intención del alma de Henry Javier Castillo y Cándida Roja. Por todos los seminarios, los sacerdotes y seminaristas. Por todos los enfermos del COVID. También vamos a pedir por la salud y el bienestar de Teresita que nos escribe. En acción de gracia por un año más de vida de Carolina Cárdenas, para que la Virgencita María la proteja e intercede ante nuestro Señor Jesús por sus necesidades. Vamos a pedirle al Señor para que le conceda la salud al licenciado Marcos Galvis que padece de COVID. Que el Señor en estos momentos pase su mano sanadora sobre el licenciado. Por la señora Cielo Becerra que estará de cumpleaños mañana para que Dios les conceda la pronta recuperación de su salud y muchas gracias. También por la salud de todos los enfermos, también por las intenciones de las almas benditas, del alma de la señora Ismelda, para que, por el eterno descanso de mi mamita Ismelda y para que esta pandemia se vaya. Muchas bendiciones. Por todos los enfermos del COVID, por la salud de Edgar Barrera y Carlos Enrique Rojas, Luis, pido a la Santísima Virgen que los proteja y a todas las familias del mundo y a todos los que trabajan en el Gremio de la Salud. Para encomendar en el Rosario por la salud del Dr. Carlos Colmenare y la señora Gladys Ontivero. Por el alma de Gabriel Cáceres Duarte. Por el alma de Sinforosa Sayago de Castiblanco y sus hijas Hermencia Fidelia Matilde Delia Edelmira Castiblanco Sayago. También nos unimos, pongo las intenciones del Santo Rosario por mi hijo Yarzo para que pronto consiga un trabajo estable y que no le falten los alimentos ni techos, sobre todo la fe en Dios y de María Santísima. También para colocar en el Santo Rosario y al Espíritu Santo por las intenciones de mi hijo que está en Bogotá para que pronto consiga un trabajo estable. Y por todos los enfermos que se encuentran en cualquier estado de salud para que se recuperen pronto. Por todos los sacerdotes, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los ancianos, por los desamparados, por las enfermeras, los médicos y que nos proteja a todos de este virus. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, la señora Teresa. Buenas tardes, Padre. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a meditar el quinto misterio que es la institución de la Eucaristía. Vamos a escuchar la reflexión. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llanere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Dios me le pague, Señora Teresa, y estamos meditando los misterios luminosos. Seguimos con la meditación del Santo Rosario, las personas que se deben llamar, al 0276-343-1662. Padre, por favor, le pido oración en acción de gracias a Dios, y la recuperación del cáncer, y la salud de Gladys Celi, en Estados Unidos. También pedimos por la salud de la familia Cacique Ramírez, y por todos los sacerdotes, especialmente por el padre Luis Merchan, y todos los pacientes con COVID. Por la salud de Marisol Labrador. También, buenas noches, por el alma de Eulalia López, Mireya, Prisco, Alfonso Silva, por un mes, al encuentro con el Señor, y por todos los fieles difuntos. Por la salud de Elsie Cardoso, por Marina Moros, por Luis Pérez, y por la salud de todos los enfermos que tienen COVID, y por la salud de todos los enfermos del mundo. Por la salud de la familia González, y la familia Moreno, especialmente por los enfermos, por los más necesitados, por el fin de la pandemia, por la paz mundial, por el alma de todos los difuntos, y especialmente la señora Lucinda Medina, quien falleció hoy. Dios bendiga, cuida y protege a todos quienes sirven a sus semejantes. Por las almas de Ingrid Guillén y su hermana, y el Señor Jesús Borrero. Paz a sus almas, y que Dios les dé el descanso eterno. También pido por el niño Juan Diego, que lo van a operar del brazo, para que todo salga bien. Por la salud de José Leal, para que Dios tenga misericordia y lo sane. Señor, pasa tu mano, sanando a todos los enfermos en la urbanización Villa Sol, y pido en el nombre de nuestro Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Miguel, Dios les bendiga, es para las gracias al Señor Jesús, porque hoy se cumple 60 años de matrimonio de Moisés Nieto y Flor María de Nieto, en Santa Eduvigen, Tariva Parroquia Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. También nos unimos por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, especialmente los que han fallecido por COVID. Para que Dios derrame el Espíritu Santo y pase su mano sanadora, sobre todo los enfermos, especialmente los que padecen de COVID. Y nos unimos a todas estas oraciones, a las personas que nos escribieron, también colocamos en este Santo Rosario. Buenas tardes, Zoraida. Buenas tardes, Padre. Vamos a hacer el Virgen Purísima la salve y la letanía. Cómo no. Virgen Purísima y Castísima, ante su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabra y hora. Dios te salve María, llena de gracia, Señor y conmigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, ante su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabra y hora. Dios te salve María, llena de gracia, Señor y conmigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y horas. Dios te salve María, llena de gracia, Señor y conmigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La salve la vamos a ofrecer por las intenciones de este Santo Rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida y usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamado los esterrados, Hijo de Eva. A ti suspiramos y miende llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después, bendito es tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Atenta para la letanía para que responda. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Óyenos. Cristo, Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ruega por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina de los Santos, Reina de los Santos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos y alcanzamos las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro Cosar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor, Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza A ti celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María Te ofrezco noche, día, alma, vida y corazón Mira con compasión, no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios me la bendiga, Señora Zoraida Amén, Jesús Bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron Hoy en este jueves sacerdotal pidiendo por las vocaciones sacerdotales y religiosas También por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero También por la salud mundial, por la conversión de los pecadores y también por la paz del mundo y de Venezuela Agradecemos a todas las personas que pidieron sus intenciones Y los que también nos escucharon por Radio Natividad Dios les bendiga Bendecida noche para todos Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario 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 ¡Gracias por ver el video!